Ahora vamos a cocinar un mixto de habas Prendemos la cocina Comparamos la olla Ponemos la olla y la olla Primero necesitamos los choclos Pelamos los choclos Choclos en la olla Ponemos las papas en la olla Ahora se vamos a poner el principal Las habas muchachos Ponemos las habas Vamos a cocinar Juego lento Unos 4 meses Ponemos sal Sacamos Escolvemos la olla Tenemos lista nuestra haba mixta Tres cosas para poder comer haba mixta Necesitamos un buen mapahuita Muy buen aquí Mayonesa Ahora vamos a probar nuestro llano Muy buen aquí Vamos Mmm